¿No te va a regañar tu papá si le das entrevistas aquí? Renuncí al PRI en mi... Pero llegó Ricardo Monreal e hizo que perdieran nueve alcaldías. Yo me iba a ir de morena. Ricardo Monreal nada más está haciendo aquí como el de... Para decir concholata, pero al final del día lo que le van a dar es la gobernatura de la Ciudad de México. ¿Cierto o falso? No creo que te va a decir a vender libros con Oroña. Yo me acuerdo cuando te pelabas hasta con Alfonso Cuarón. Cuando estuviste tanto tiempo como oposición decías no, cuando yo llegue, cuando llegue mi gobierno... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dice? Pregunta puntual, abrazos o balazos. Oye, ¿y tú no le vas a echar la culpa a los otros gobiernos de todos los pedos que te enfrentes? ¿Me vas a dejar en Palacio Nacional? Ahora sí, ya va a llover, Gabriel. Así que ten cuidado aquí con el... Con que tú eres el famosísimo incómodo. ¿Cómo estás, escorpión? Me da gusto. Ricardo Barrial, ya no te puedo hablar con respeto porque ya no eres senador. ¿Ya no eres senador o todavía cuentas? ¿Cuentas como senador o ya no? No, con licencia, pero ya no tengo funciones. Pero alguien que no tiene licencia y que sí tiene licencia... No es nada, realmente, no tienes ninguna posibilidad de función. O sea, ¿alguien podría llegar y te podría meter a la cárcel porque no tienes fuero? Ya ahorita sí, así es. ¡Ajá, dale! Ya va a llover, Gabriel. Yo soy Monreal, Ricardo, aunque toda... ¿Tú eres el amigo de Adela, Micho y Lore de Mola? ¿Sí te deja tu papá dar entrevistas aquí o no? Porque ya no sé de dónde estoy yo. Sí, 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 sí. Son amigos todos y no tengo ningún problema. ¡Ah, inexclusiva! Ricardo Monreal es amigo de la oposición. Oye, es de estos medios de periodistas. No, tengo comunicación con todos. No tengo problemas para conversar con ellos y siempre soy muy abierto para conversar. Pero ya vete, ustedes han visto del Partido del Trabajo a Noroña, del Partido de Acción Nacional a Gaby Téllez, de Morena a la clase de Achenbaum, y ahora Ricardo Monreal, que también es una de las corcholatas de Morena. Sí, ahora perdonado. ¡Redimido! Y inscrito en este proceso inédito que estamos llevando a cabo en el país, pero muy contento. Y ahora luchando en Morena por conservar que Morena siga gobernando el país. Lo habíamos platicado. Aquí van a estar los precandidatos, que ya ni siquiera son precandidatos. Ahora son preaspirantes a la defensa de la nación de... ¿Por qué rebuscan tanto el pinche término? No, es para salvar cualquier violación a la ley. Es decir... Pinche superhéroe. Oye, sí, 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 es coordinador nacional de la defensa de los comités de la transformación. ¡Diez palabras! No, coordinador nacional de los comités de la defensa para la transformación. Es mucho más fácil decir aspirante. Aspirante, candidato. Eres un aspirante a suceder al presidente de la república y ya. Yo habíamos empezado ya a hacer estas entrevistas de esta saga, de esta etapa de los precandidatos y están sucediendo muchas cosas, entre las cuales está que los que están de las corcholates del partido de Morena, se les dictó una guía de lo que pueden y no pueden hacer, de las reglas a según. Sí, en efecto. Y dicen, por ejemplo, que no puedes ir con medios como, ¿cómo qué? Golpeadores de la competencia, de la oposición, de la oligarquía. De la oligarquía, conservadores. ¿No te va a regañar tu papá si le das entrevistas aquí? No, ninguno. Mi padre descanso en paz hace mucho tiempo. No, tu papá político. Es un hermano. ¡Ah, mi hermano! Entre exclusiva, dice que son de hermanos de sangre. Oye, no, somos... No quiero decir, porque luego aclara. Oye, con Andrés, con el presidente, tengo 26 años de hermano, caminando juntos en el proceso que estamos viviendo, 26 años. ¿No más, o sea, tú eras de los llamados chapulines que saltan de partidos de nosotros? No, desde hace 26 años. ¿Sabes de qué hace 26 años lo conocí? ¿26 años dónde? En Zacatecas, aquí en México. ¿En PRD? Era en PRD. Era el presidente del PRD. Y yo era del PRI. Renuncié al PRI. Bien, el chapulineo. No pinches más. No, no, sí, en 1997 renuncié al PRI. Ajá, ¿por qué? Y porque no me dejaron participar para ser gobernador en el estado de Zacatecas. Ah, desde entonces estás haciendo berriches. De donde soy. Desde el 97 lucho por la democracia. Y entonces, como no hubo la posibilidad, se cerraron las puertas. Conocí al presidente Andrés, que era presidente del PRD, y me invitó a ser candidato del PRD. Y ganamos. Ahí está la historia. Desde 1997, que lo acompaño. Y ya después a Morena. ¿Qué tal, señorita? ¿Cuántos años tienes? Trece. Ah, no votas, me voy. ¡No te creas! Aunque no voten. Para cuando tengan edad para votar, ya voy a lanzarme yo. ¡Cállate, pendejo! ¡Tú eres atendiendo a mis fans! Híjole, es que sí, has tenido una relación amor-odio o muy intensa. No sé si haya odio, pero sí hay mucha intensidad acerca de lo que está sucediendo justamente en estas épocas electorales. Que si eres de Morena, que si ya te vas, que si no... Fíjate que eso, un sector, me imagino que simpatizantes de algún otro aspirante, empezó a difundir hace un año y medio que yo me iba a ir de Morena, que iba a ser opositor, que iba a ser el que encabezara la alianza opositora, o que me iba a ir un partido de oposición, traicionando a Morena. Eso era falso. Era simplemente guerra sucia en mi contra. Nunca estuvo en mi mente salirme de Morena. Sí hablo con los partidos porque en el Senado necesitaba hablar con los dirigentes para sacar ciertas leyes que me pedían en Morena. Y sí tengo una buena relación con la oposición. O sea, ¿nunca te quisiste salir? No, nunca me había salido. Ay, pero tú me decías que ya te ibas a ir. Eso era falso. Mira dónde estoy. Lo que pasa es que obviamente les resultaba incómodos a algunos que aspiraban o que aspiran. Pero creo que es un buen momento. O sea, la gente de drogadas. Es un buen momento para... ¿Que aspiran qué? ¿Cocaina o qué? Aspiran ser sucesores del presidente, pero es un buen momento. O sea, ¿fue fuego interno? Yo digo que sí. Hijo de la... Y creo que cada vez se cae por su propio peso porque aquí estoy, aquí me voy a mantener, aquí voy a luchar. Y esta última etapa de mi vida he decidido jugarla con el presidente López Obrador. Así es de que hasta el final vamos a continuar. Justo es lo que hemos estado platicando. O sea, hoy en día pareciera que la lucha más cabrona es la interna más que contra la oposición. Yo te diría que has tocado un tema clave. Para mí, Scorpión, esta contienda interna de los cuatro de Morena... ¡Oh, en tu cara, Noroña! No, él es del PT. Así es del PT, es otro partido. Él es PT y el güero es del verde. Pero digo, me refiero solo a los cuatro de Morena. Los que sí cuentan. Sí, sí, sí. Además, es más intensa, desde mi punto de vista, va a ser la definitiva para la presidencia de la República. Aunque no es vinculante jurídicamente, políticamente va a ser influenciable, determinante, va a ser principal la decisión que tomemos de aquí a septiembre. Es un termómetro, ¿no? Para saber cómo lo recibe cada uno de ustedes. Sí, incluso yo creo que nuestro gran desafío es que no nos dividamos. El gran desafío de todos en este proceso es que mantengamos la unidad y que mantengamos las banderas en alto, de continuar transformando, continuar cambiando. Es una cosa que la gente entiende, pero lo que quiere la gente es la unidad. No quiere que nos peleemos, no quiere que nos agredamos, no quiere que nos dividamos, sino que continuemos juntos. Ah, así como... Y eso, pero es... Son de izquierda. Pero ya bastante... Ah, eso sí. Pues por eso, son pederos, por naturaleza. Es la naturaleza propia de la izquierda, históricamente. Que se ha vencido ahora, ¿eh? Porque yo veo más... Porque ya están en el poder. Veo más racionalidad, veo más reflexión, veo mejor análisis de la gente, de verdad. Porque es un movimiento muy amplio el que tenemos que mantener, que hemos construido todos juntos. Se han acelerado los tiempos y se supone... Yo la última vez que platicaba así con algunos candidatos, decían... No, yo puedo renunciar hasta noviembre, tal vez diciembre. Y de repente se hicieron una juntita después de que ganó el Estado de México. Y dijeron, ¿saben qué? Ya hay chinga. Todos manden a la chingada sus trabajos y láncese a campaña. Como que se aceleraron, ¿no? Así fue, mira. De verdad que así fue. Fue 24 horas, todavía no transcurrían 24 horas del proceso interno de elección constitucional del Estado de México. Ajá. Cuando nos convocaron, ahí estuvo el presidente. Y esos son los acuerdos. Uno de ellos, la renuncia de todos. Ajá. Hoy, pero yo no había pensado lo que tú dices. Sí. Algunos pensaban renunciar hasta diciembre, noviembre. Porque la ley dice que seis meses antes. O sea, puedes aguantar diciembre. Claro. Pudiste haber aguantado. Y en el caso de cargos legislativos, no es incompatible. Puedes renunciar un día antes de la elección. Ajá. O sea, no tienes ningún problema en el caso mío. Pero la convocatoria salió que todos deberían de renunciar. Como para que sea igualdad de circunstancias, ¿no? Así es. Sí. Piso parejo, que nadie use los recursos públicos que le están destinando por ley. Y creo que fue lo correcto. Marcelo Ebrard renunció el martes. Luego el jueves renunció Claudia Chainbaum. Y luego yo renuncié el viernes. Y también el viernes Adán Augusto. Y a partir del sábado nadie tenía cargo público. Y empezamos el proceso interno tratando de informar a través de asambleas lo que estamos haciendo y lo que está pretendiendo Morena en este proceso inédito de la elección de este coordinador nacional o coordinadora de la defensa de la transformación. Yo no veo tu cara. Yo veo la cara de todo el mundo. No te veo en camiones. No te veo espectaculares. No tengo espectaculares. Salvo unos en Zacatecas que ahora que fui. ¿Y sales junto a López Obrador? No, nunca. No lo uso. No lo uso. Pero es que no conviene. Además hay una clausura. No conviene. Así han ganado gobernaturas. No conviene. Es que no te conviene violar las normas internas. No. A mí me encantaría estar a un lado de él en todos los espectaculares. Pero es que la normativa. No, no se vale. Se prohíbe. En el acuerdo se prohíbe que uses propaganda. Que uses al presidente. Y el presidente mismo nos dijo. No me usen. Que la gente sepa de sus cualidades y sus virtudes o sus defectos. Pero no. Así como van a ganar con propuestas. No mames. Pues ese es el gran reto. Es el gran desafío. Pero yo creo que tiene razón Andrés Manuel al decir. Si no, el que hace campaña es Andrés. Aunque yo te puedo decir una cosa. Escorpión sí es un hombre muy fuerte popularmente. Yo incluso creo que él es el que ha ganado las elecciones. La del Estado de México, las del año pasado, las del 21, la del 18, arrastró su popularidad para ganar mayorías en el Congreso. Y la mayoría de gobernadores y gobernadoras de ese momento. Entonces sí Andrés es un estandarte, un símbolo del cual necesitamos para ratificar el triunfo del 2024. Sin duda. Pero llegó Ricardo Murreal e hizo que perdieran nueve alcaldías. Esa me la tenías guardada. Sí es cierto que ya está ahí. Esa es una cosa importante que hay que aclarar porque ahí surgió toda esta intriga palaciega. Que a mí se me culpó en el 21 de que las nueve alcaldías que perdió Morena en la ciudad había sido yo el producto o el interlocutor para que ganara la oposición o el instrumento para que perdiera Morena. Totalmente falso. Y fíjate que ese es uno de los temas que he conversado y platicado últimamente. Y se debió a varios factores pero yo nunca acepté. Eso fue lo que me generó una distancia con el presidente de casi dos años, Scorpión. Dos años no lo vi. Dos años no lo vi. ¿Se hizo la ley del hielo? No, casi sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te lo decía? Ya, Andrés, ¿qué tienes? Nada. No, ni siquiera hablaba con él. En dos años, Scorpión, no tuve conversación. O sea, mis acuerdos como líder de la Cámara eran o con la secretaria de Gobernación o últimamente con Adán Augusto que también ahora es aspirante. Entonces era una relación indirecta y hasta hace unos dos meses que volvió, que se reinstaló la confianza y que el reencuentro yo lo, me alegro por ello porque aclaramos muchas cosas el presidente y yo. Y obviamente nunca acepté haber sido ese factor de que la Ciudad de México se perdiera porque yo, es concederme mucho poder. Imagínate que yo sea el autor de ganar nueve alcaldías de la oposición y es faltarle al respeto a la población que votó libremente. No, la ciudad es una ciudad muy informada, muy politizada, una ciudad en ebullición permanente. Yo he dicho siempre que la Ciudad de México es el epicentro de la política en el país, Scorpión. De verdad, es una gente que está muy enterada de todo lo que está pasando. ¿Esta es tu casa? ¿Era tu casa en el Senado? ¿Dónde está el Senado? Ahí está, allá atrás. Allá atrás. Sí, esta es la calle. ¿Ya sacaste tus cosas con tu cajita de cartel? Ya, todo está listo ya. ¿Y te dio unos tal ya? Sí, cómo no, después de cinco años. Aunque no debes acostumbrar. Todo el mundo te despidió, ¿no? Unos de forma muy sarcástica y otros como solidaria. No, fíjate que todos se portaron muy bien. Todos los partidos me... No, no, todos. Unos dijeron que tú ibas a hacer otra vez un lastre para la ciudadanía. ¿Quiénes? Que te íbamos a mantener otra vez. No es cierto, no es cierto. Dime, ¿quién es? ¿Una del Pan? No, la del Pan fue Lili Teis, que habló muy bien de mí. Ay, esa... ¿Y qué ni habló bien de mí? A ver, justo lo que estás diciendo en tu pastilla. No, es mi despertador. Chica, hasta ahora te despiertas, no voy. Yo quiero ser senador de la República. Es una alarma de decirte, faltan ocho horas. Producto justamente de ese sospechosismo de que gracias a ti se perdieron nueve alcaldías de parte de Morena. Entonces también viene otra teoría de conspiración. Ricardo Monreal nada más está haciendo aquí como el desmadre para hacer colcholata, pero al final del día lo que le van a dar es la gobernatura de la Ciudad de México. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, por lo menos aspirante a ser el candidato oficial. ¿Cierto o falso? Saludos, mi querido... ¡Qué! ¡Es la justicia! Escorpión, es mucha pieza. No, mira, mira, para qué te comento más allá de lo normal. Estoy en un proceso de... ¡Ay, hijo de... ¿Cómo le hacemos a la mamá? No, 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 eres mucha pieza, mi querido amigo. ¿Qué tal también me sorprendí así? No, no creí que me la fueras a hacer así, tan a rajatablas. Pues es que está muy pintadito el camino. Mira, voy a... Aunque no quiero imitar a los viejos políticos... Porque no creo que te va a decir a vender libros con noroña, ¿o sí? Pero bueno, es un episodio y un capítulo que vamos a revisar después. Ahorita estoy preocupado, interesado de concluir este proceso. Son dos meses que estoy seguro va a ir bien el proceso interno para seleccionar a este coordinador nacional. Entonces, terminando este proceso, vamos a revisar donde pueda ayudar. Lo que sí te garantizo, a ti y a quienes nos ven que es un amplio auditorio, es un chingo de gente. O dos chingos, me parece. Muchísima gente. Yo te diría que no voy a salirme de morena, que voy a mantenerme en morena. Y que voy a seguir la última etapa de mi vida al lado del presidente. O sea, eso ya lo decidí. Eso también está en cuestión, ¿no? ¿De qué va a pasar con... Ok, el que sea el bueno o la buena, pues chido. ¿Y los demás qué? ¿Se van a ir con la competencia? Nadie. ¿Se van a emputar? ¿Se van a agarrar sus barbies y van a decir que no me junto contigo? Te aseguro que de los cuatro de morena nadie se va a ir. No se va a ir. Ah, ¿así tan seguro? Así te lo aseguro. Porque hicimos un compromiso, los cuatro, que fue Marcelo, Adán, Claudia y yo. Un compromiso de hombres y mujeres libres de que íbamos a mantenernos en morena. Es más, firmamos. Firmamos un documento en el que nos comprometemos a respetar los resultados, a no descalificar al compañero o a compañera y a generar condiciones de unidad. Eso es lo que firmamos. Y si lo firmaste, tienes que honrarlo. O sea, firmaron las reglas. Sí, firmamos las reglas frente al partido, al Consejo Nacional y te verías muy mal que desobedecieras o deshonraras tu palabra que otorgaste en ese momento fundacional de este proceso. No puedes ayudar, porque has estado otra vez. Este es el caballito. Esto era el caballito. Este era un edificio del Senado en el pasado, hasta 2011. Y en el 2011 nos cambiamos al actual edificio entre Reforma e Insurgente. Estas oficinas que teníamos se desocuparon. Es un edificio privado que duró el Senado ahí, no sé, 10 años. ¿Qué servicios hay ahí? ¿Hay espada con calabra? Nada de eso. Yo como no pregunto, ¿a qué te refieres, Scorpio? No, nada más. La primera ocasión que fui senador fue en el 91. ¿Tú ahí no nacías tú? No, yo siempre he existido. Yo soy un dios. Yo me acuerdo cuando te peleabas hasta con Alfonso Cuarón. Otra buena. Otra muy buena. Te metiste con el orgullo nacional, muy real. El orgullo nacional. Pero ya ese episodio está aclarado. Ya son amigos, ¿no? Está aclarado. Somos muy amigos. Bueno, al menos yo lo admiro a él. ¿Cuál fue el primer pedo que te aventaste, que te involucraste? En la política. Híjole, sí, me gusta esto de estar gestionando y estar viendo qué pedo y luchar por las creencias, las que sean, tus creencias. Regidor, regidor del ayuntamiento, que es un puesto como concejal aquí de las alcaldías. Es un regidor, este, y era regidor campesino porque mi padre era líder campesino, entonces yo era un regidor muy joven. ¿Tú eras de los que se encuerabas en Reforma? No, no. Con la zona te reconocí, con ropa. Me vinculé mucho con el sector campesino porque de ahí provengo, toda mi familia proviene de ahí, mis abuelos, mis abuelas, nosotros somos de campo, pues, ya ahora más urbanizado, pero venimos de ahí. Y nada de que estábamos aquí en Reforma, ¿te acuerdas? Allá los 400 pueblos. Simón, pues, todo reforma, se va a estar en la encuerada. Y durante años. Sí, con su amigo de Veracruz. Sí, Veracruz. Oye, también lo que estoy preguntando, digo, es una posición muy clara y hasta obvia la respuesta, pero cuando estás, cuando estuviste tanto tiempo como oposición decías, no, cuando yo llegue, cuando llegue mi gobierno, vamos a cambiar todo el desmadre porque está de la chingada todo lo que está pasando. Pero ahora les toca estar del otro lado, del lado del gobierno. No, yo creo que sí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dices? ¿Vamos a cambiar? ¿Tú qué dices? ¿Voy a cambiar lo que está mal? Yo creo que en toda transición política hay cosas que están bien y hay cosas que hay que mejorar. Yo soy así. Yo creo que el presidente ha instalado un estilo de gobierno. A mí me gusta su estilo de gobierno. Ha instalado política social. A mí me convence. Es la primera etapa de política social verdadera. Esta que subimos, elevamos a rango constitucional del cuarto. Me gusta la disciplina financiera que tiene. Me gusta su estilo de austeridad republicana, de sobriedad. Me gusta esta comunicación que él dice circular con la gente. Pero yo cambiaría o no cambiaría, sino continuaría con cambio el tema, por ejemplo, de seguridad. Lo reforzaría. El tema de seguridad, escorpión, es un tema que sí está generando en el país preocupación. Y yo te diría que hay que reforzar a la seguridad pública, reforzar los temas de presupuesto para las Fuerzas Armadas. Yo sí creo en las Fuerzas Armadas. Y creo que el otro día fui a Santa Gertrude y Chihuahua, a algunos ejercicios de adiestramiento que me invitó el secretario de la Defensa Nacional. Y me mostraron el armamento de los... El crimen organizado, de la delincuencia organizada, impresionante, incluso más sofisticado que muchas armas del ejército. Las barreras, los calibres 50, los monstruos, estos que usan como tanques blindados que destruyen todo y que usan el crimen organizado. Entonces, yo sí creo que merece que dignifiquemos, redignifiquemos nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, las labores de inteligencia. Yo sí creo en que debemos reforzar. Se dice que estadísticamente este sexenio es el de más muertas que ha ocasionado, que han sucedido. Sí, homicidios. Ajá, homicidios. Es un pedo este, de este rollo de que haya tanto muerto, ¿no? Sí. Y violencia en el camino, ¿no? Sí, sin duda. Mira... Algo está fallando. Algo está fallando y yo creo que es más profundo que eso. Ahora sé que se están levantando los censos de los desaparecidos y de los homicidios. No quiero justificar si son más o menos, pero yo te diría que sí es un tema lamentable, que nos preocupa, que es alrededor de la inseguridad y del tema que te estoy planteando. Si se requiere un diseño reforzado de la seguridad pública, yo estoy preocupado por la seguridad pública en el país. Ese es uno de los temas que más me preocupan en este momento, porque ahora recientemente, la semana pasada, fui al Estado de México, me plantearon el tema de la seguridad. Y luego me fui a Puebla, me plantearon el tema de la seguridad. Fui a Hidalgo, lo mismo en Tizayuca, Zacatecas no se diga, San Luis Potosí no se diga. Hay un chingo de ciudades bien calientes. Hay un problema serio. Hay mucha crítica de parte de la ciudadanía sobre la militarización, que tanto se criticó en secciones como el de Calderón. Ahora que he salido. Y ahora estamos igual o más. Sí, por ejemplo, en Hidalgo, un grupo de empresarios en Hidalgo me planteó eso. Me dijo, oiga, ¿qué piensa usted hacer con el tema de la seguridad y de la militarización? El que se encarguen de puertos, de aeropuertos, de aduanas, del tren Maya, incluso de construcciones, de obras emblemáticas. Es un tema que está oscilando en la población. O sea, no lo podemos ocultar. El Ejército y la Fuerza Aérea ahora tienen mucha más presencia y mucha más responsabilidad. Yo creo, y es mi respuesta, el presidente de la República, el Enseo López Obrador, vio que la corrupción es tan fuerte en sectores como el de puentes, aeropuertos, que decidió enfrentarlo y meter militares él con la convicción de que sería una forma de combatir la corrupción tan galopante y tan acelerada. ¿Tualmente es lo mismo? No lo sé, es un tema importante que lo estoy planteando en este esquema que te digo de integral de seguridad. ¿Cuándo vas a dar a conocer todas esas propuestas? Ya la tengo. Ahora que terminemos el proceso, porque la restricción de que puedas mostrarlo no te lo permite la ley en este momento, que es el proceso interno para coordinador nacional de comités de la defensa. O sea, como precandidato no puedes tú mostrar tu planeación de gobierno. Ahorita no, ahorita no. Ya tengo todo el plan. Hasta que seas el candidato oficial del partido. Ya la candidatura oficial y que se inicie formalmente la precandidatura, que esto va a arrancar como la tercera semana de septiembre aproximadamente. O sea, ahorita no hay, estamos en la nada jurídica. Este procedimiento que estamos llevando a cabo ni siquiera está regulado. Pues no. No está regulado en la ley. Aquí nada más es un concurso de mi simpatía. Prácticamente es un ingenio. Es una idea que resultó positiva para movilizar al partido y para que los que están en este proceso de ser seleccionados se puedan mover en el país sin violar la ley. Porque no se pueden llamar precandidatos, no se pueden llamar aspirantes, no se pueden llamar candidatos, no se pueden llamar nada. Son pre, 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 pero no puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué no se pueden llamar precandidatos? ¿Eso son? Porque está prohibida por la ley. Si no eres candidato, eres precandidato. No, pero la ley dice que no debe haber ni precandidato. No, pues estamos en pendejas a la ley. Pregunta puntual, ¿abrazos o balazos? Una nueva estrategia. ¿Los abrazados y los abrazas? No, 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 no. Es una nueva estrategia que quizás debamos revisar. Ajá. Es decir, el presidente, te voy a decir qué es lo que sucede. El presidente no quiere pasar a la historia como un autoritario, como un hombre represivo. Y todos los que venimos de la izquierda nos asusta a usar las instituciones, las fuerzas armadas para la represión. El lenguaje del presidente, abrazos, no balazos, está imbuido de un humanismo profundo. Que él lo creyó así. Pero, ¿qué cabrón es la figura del presidente? Que existen ya todas estas referencias para ustedes. O sea, no son tus palabras. No, no, pero yo... Y de las corcholadas, pero yo te las digo y se los vinculan de alguna forma. No, no, pero te voy a decir una cosa. Yo caminé con él en todo el país. Todo el país desde el 2000... Desde antes, 97, 98 en la campaña de Zacatecas. En el 2000 aquí, cuando fue candidato a jefe de gobierno, caminé con él. Aunque era gobernador, lo acompañaba el domingo. Y luego en el 2006, 2005, fui coordinador de la campaña y en el 2012 también. Y te quiero decir que siempre escuché esas frases del presidente. Claro. No es nuevo, pues. No es un invento de él, ¿no? Ya, y sucede algo. Ya sabes, ya escuchaste que yo estoy cabrón. Yo soy un pinche dios. Y entre las cosas que yo saqué de conclusión, escucha este pinche concepto y dime qué es lo que opinas acerca de él. Hay veces que es más importante el producto que la marca y hay veces que es más importante la marca que el producto. En el caso de Morena, tiene una gran marca. Exacto. Y prácticamente vale madres el producto. O sea, quien sea, tiene arriba Morena y es bien fácil poner a un candidato que sea respaldado por el producto, por la marca que es Morena, para que avance. Mientras que los priistas y palistas y demás, la marca la tienen de la chingada y se tienen que ir con el producto. Es innegable. Has dicho una verdad que no te puedo rebatir. En efecto, nosotros tenemos un producto y tenemos un liderazgo muy fuerte con el presidente López Obrador. Es más, me atrevo a decir que él es el que gana las elecciones. No es ni fulano ni sultana. No, no. Es la marca la que gana las elecciones. Y es muy fuerte Morena, pero es fuerte por el presidente López Obrador. Le ha dado identidad y fortaleza como nunca. Mire, yo tengo 42 años en la actividad pública, en la política, en tu 42. No había visto un presidente tan fuerte. A la salida, en un año y meses de concluir su mandato, es un presidente popular, es un presidente querido, es un presidente que marca todos los días, todos los días marca la tendencia y marca el camino al que debemos. Pero es de doble filo, porque está toda madre vivir de las mieles y de las cosas chidas de él. También, porque el día que aviste... Pero lo que hace mal te lo van a pinche echar en cara. No, ya lo sé, porque si te basas en un partido donde la figura principal sea la que conduzca, pues eso también es peligroso, porque todos estamos pendientes de que el presidente pueda conducir debidamente el proceso histórico que vivimos. Pero, ¿qué pasa cuando el presidente se ausente? Cuando el presidente diga, ¡Ay, quédense! ¡Ay, está cabrón! Ya me imagino... ¿Qué tal una relación te caería, Ricardo? ¡Híjole, híjole! No, 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 no. Yo no quiero ni pensar... Hay unos que dicen, ¡Ah, huevo! ¡Que sí, que se arme! Y otros dicen, ¡No, mames! No, 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 no saben lo que dicen porque es un tema muy delicado. Pues para eso se luchó durante años, ¿no? Así, así es. Para que no existiera eso. Sí, no, yo creo que el presidente va a cumplir y se va a ir. Para mí, el presidente va a dejar de ser presidente y se va a ir a Palenque. Y nosotros vamos a tener dificultades, los que todavía tenemos unos años más... Yo también me iría a echar unos Palenques porque yo voy a estar bien estresado. ¿Tú vas a vivir en Los Pinos o vas a ser bien humilde y vivir en un palacio? Yo pregunto nada más. Vengo con el pinche jefe de gobierno. ¡Ah, perdón! ¡Cuádrense! ¿Tú qué cambiarías de esas formas? ¿Sigías a Los Pinos o vivirías aquí? Mira, seguiría en muchos de los temas la política del presidente López Obrador. Va a ser muy difícil que la cambies porque la gente se ha acostumbrado a un nuevo estilo. Austero, directo, comunicativo, serio, muy firme y creo que no va a ser fácil llenar los zapatos del presidente López Obrador, quien sea, quien sea. Pero yo viviría en mi casa, en mi domicilio y usaría el palacio para trabajar. Para trabajar. No reabriría Los Pinos, por supuesto. Eso debe de seguir siendo un museo. Un desperdicio. ¿Digo, a qué? Un museo. Un museo. ¿Por qué te dedicas a la política y no a otra cosa? No a ser futbolista. Fíjate, no, también soy maestro universitario. Doy clases en la UNAM. ¿Y profe? ¿De qué das clases? Doy de Derecho en la División de Estudios de Postgrado, Poder Legislativo. ¿Ah, tú sí estudiaste? Sí, claro, soy doctor en Derecho, pero doy clases frente a grupo todavía en el postgrado. En la maestría tengo mis alumnos y soy frente a grupo. No soy barco. Nunca fallo a mis clases. ¿No haces por Zoom? Ahora, bueno, cuando fue la pandemia, sí, porque todo se suspendió, no. No, trato de ser asilo. No te pasan un millonito. Ya pásenme, profe. No se puede, pero ya en maestría y en doctorado ya son gente más consciente, acuden porque tienen enorme compromiso con su superación. Ya hay gente madura, hay gente ya que pasó la licenciatura, la especialidad, y están en la maestría conmigo en algunas materias. Entonces me la paso muy bien en la UNAM y esa es mi vocación, ser maestro. Y me gusta. ¿O sea, gratis? ¿Gratis a las clases? Sí, doy gratis porque... Pues ya que, ya que me interrumpiste, ¿tienes una? ¿Por qué vas a votar? Por el... Morena, Morena. ¡Dilo sin miedo! Dile que eres pianista, no te hagas. También estás metido, ¡ay, la modernidad! El Monreality. ¡Ay, la que tiembla, la Casa de los Famosos tiembla! La Casa de los Famosos. Ahora resulta que tienes un pinche reality. Una modalidad, un reality show, un Monreality show. Mira, en las campañas y en estos procesos hay que divertirse. Lo otro es generarse amargura, presión, tensión. Eso hay que dejarlo. El servicio público y la política tienen que ser distintas, desde mi punto de vista. No ser ese tipo de presiones y tensiones permanentes que estás... Es que eran muy jetones los políticos antes. Sí, sí, sí. Ya está, Marcelo Obrad se ríe. Imagínate. ¿Pero qué? ¿Te están grabando todo el día y así? A veces. O sea, a veces hay las personas que me ayudan, que es la de prensa, dicen, déjeme hacer esto. Está bien, pero no creas que... Al principio no estaba convencido, pero hay un sector que le gusta. Ajá. Y trato de también generar condiciones de que sepan que soy... Porque ahí sale tu familia, ¿no? Sale mi familia. ¿Cuántos hijos tienen? ¿14 también? Tres, tres. ¿Con los hijos? Tres, tres y seis. Oyes, tres y seis, seis nietos. Seis nietos, seis nietos. Tres y seis, no reconocidos. Seis nietos, ya eres abuelito. Ya soy abuelo. ¿Y cómo eres de abuelo? Soy muy fácil, cariñoso, agradable, amistoso con mis nietos. Tú el día que seas... Te voy a decir una cosa. El día que seas abuelo, vas a cambiar todo. Uy, ya te sueltas para abuelo, ya. ¿Y vas a aplicar el nepotismo si llegas? No, 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 no. Ay, nada, nada, nada de esas lacras. Oye, ¿y tú no le vas a echar la culpa a los otros gobiernos de todos los pedos que se enfrentes? No, no, no. Porque está de moda decir, oye, ¿por qué hay pedo? No, es que los de atrás... No, hay que asumir la responsabilidad como es y cambiar las cosas que puedas hacer bien. Yo sí creo eso. Además, este país es gran país. Ricardo, ¿dónde la gente te sigue? ¿Dónde están tus redes? ¿Dónde está tu Monreality? Mira, me siguen en arroba Ricardo Monreala, Monreala en Twitter. Me pueden seguir en Ricardo Monreal Ávila en Facebook y ahí están todas las redes. En Instagram, igual, Ricardo Monreal. Y los espero que me sigan. Después de hoy, voy a ir al estrellato. ¡Ah! Sí, ya, ya, clausula las entrevistas después. Ya, ya, ya. Ya voy a dormir, ya. Nada más le mando ya. ¿Pa' qué? Luego te deprimes, vas a hacer otras entrevistas, vas a decir, mil visitas. No, 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 no. Doscientas visitas nada más. No, 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 voy a decir, no, 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 véanlo, véanlo aquí ya. No, este... No, pues chido, Ricardo. Pues gracias por aceptar, gracias por rifarte. ¿Me vas a dejar en Palacio Nacional? ¡A huevo! ¿Traes tu caja que sacaste del otro edificio? la caja con el santo niño no fue un juicio político como muchos esperaban porque eso es lo que hago yo juicios políticos no hago entretenimiento como crea muchas gracias no pero tengo una cosa cuando mi hijo dijo papá vas a ir con el escorpión pero si quieres mañana estamos aquí en el tráfico y entonces me dijo me dice hoy papá poco más ir con el escorpión sí está cabrón es muy cabrón y si es mamón verdad le dije no es muy duro con el grito de guerra no yo estoy caro conmigo gracias me quedo en palacio nacional ah 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 ah